¿Por qué lo acusan? ¿Quién cree entonces que le quiere hacerle daño? No sé quién quiere hacerme daño, pero me quieren hacer daño porque yo tengo años y años que no hago relaciones con mujeres. ¿Y por qué? ¿Nunca se ha casado o qué? No. ¿Qué tiene que decirle entonces a los parientes de quienes la están acusando? Hay que tienen que buscar la prueba suficiente, tienen que venir a presentar esa endemía a ver qué. ¿Usted lo conoce? No, yo no conozco a esa gente, no, que me acusan. Bueno, ¿qué usted hace? ¿A qué usted se dedica? ¿Qué usted trabaja? Yo trabajo en el mercado, vendiendo cositas, chiripero. ¿Inocente usted entonces? Claro, claro que sí. ¿Cómo el nombre suyo? Martín Martínez Jiménez. ¿A dónde usted le dedica, Martín? Yo soy chiripero en el mercado, vendiendo cositas. Entonces tú dices que tienes tiempo, ¿cómo te enamoras? Claro, tiempo tiempo tiempo.